Vamos a estar presentes en el workshop que organiza la regional de la FAEBIT, que es la Federación de Empresas de Viajes y Turismo, en este caso lo organiza la regional del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Se va a estar realizando en el Casino Magic, y bueno, nosotros vamos a estar con la oferta turística de Viedma, presentando un poco todos los recursos turísticos que tenemos, los atractivos sobre todo para disfrutar el verano, que es la temporada que se avecina, en un mercado que a nosotros nos interesa mucho posicionarnos como un destino, de vacaciones, de escapadas, sobre todo porque tenemos el recurso playa, como estoy marcando, que es un recurso que para el mercado del Alto Valle de Río Negro y Neuquén es muy buscado porque ellos no lo tienen, y es un mercado que responde mucho también a destinos de playa cercanos, así que bueno, estaremos presentes ahí promocionando nuestra oferta. Hemos conformado recientemente la Ruta de la Costa, y en esto, bueno, estamos en forma conjunta con Carmen de Patagones, con San Antonio Este Las Grutas y Playas Doradas, Sierra Grande, y eso es un poco, creo que hace más atractivo todo nuestro litoral marítimo, porque bueno, ya ofrecemos toda una ruta, son cuatro municipios donde presentamos diversos atractivos, no solamente lo que es playa, sino también naturaleza, recursos faunísticos, y todo lo que nosotros como Viedma, como destino Viedma, tenemos que es la parte histórica, que es muy importante acá, que también es lindo conocer la historia de la Patagonia, que nace acá, el turismo religioso, con la presencia, con el mausoleo de Artemides Sati, así que bueno, eso es un poco el potencial que vamos a estar ofreciendo en este evento que se realiza en Neuquén.